A partir de aquí hacemos salto temporal gordo hasta Far From Home, ya que en el resto de la fase 3 no hay nada destacable. Es que el doblaje del UCM es muy bueno, han hecho un gran trabajo en España. Pero pasando a Far From Home hay mucho a comentar. Para empezar, el título de la película. La primera se llamó Homecoming, perfecto, igual que el inglés. Pero a esta decidieron llamarla Lejos de Casa, rompiendo el juego de palabras con la palabra Home. Pero es que luego la siguiente la llaman No Way Home, o sea, WTF, la primera en inglés, la segunda en castellano y la tercera en inglés. Es continuidad cero. Y hablando de continuidad, hoy es un día triste. A partir de esta película le cambian el nombre a Spider-Man. Y por supuesto gracias a nuestro querido Spider-Man. Lo que quieras, pero no es Spider-Man. ¿Pero a ti qué te pasa con Spider-Man? Contactar contigo, Spider-Man. Tienes que estar de coña. Ahora, en la quinta película en la que sale, le cambian el nombre. Y no solo aquí, sino que a partir de ahora, en cualquier producto nuevo lo llamarán así. Este es de las mayores cutradas que he visto. Y no es defendible. Ya os comenté que otros personajes siguen con malas pronunciaciones y nadie hace nada. Pero aquí, sí. Es que encima, si ya desde un principio lo hubieran llamado Spider-Man, aún te lo compraría. Pero ahora, en 2019, en su quinta peli, no puedes cambiarle el nombre. Encima, perjudica al resto de proyectos, porque entre 2016 y el 2018 aparecieron muchos proyectos nuevos, como la peli animada o el videojuego, donde lo llamaban Spider-Man. Pero como ahora en 2019 le han cambiado el nombre, pues las secuelas de estos proyectos también sufren el cambio. Mira, tío, tienes que enseñarme a hacer de Spider-Man o no voy a poder ayudar. ¿Spider-Man está castigado? Cabe destacar también que, en la segunda escena post-créditos, vuelve J.K. Simmons como John John Jameson. Y lamentablemente no pudo volver su actor de doblaje de las pelis de Spider-Man. Sin embargo, buscaron una voz bastante parecida que lo hace bastante bien. Ha dado por vencido. Ha tirado la toalla. Ha abandonado su ridícula mascarada. Un guerrero interdimensional que dio su vida para proteger nuestro planeta y que sin duda pasará a la historia. Pasamos a Wandavision y las curvas continúan. Y es que en España le cambiaron el nombre a la serie debido a la mala suerte de que hay una distribuidora española que tiene el mismo nombre. Y la marca ya estaba registrada. Pero en vez de ponerle un nombre similar, decidieron llamarla Bruja Escarlata y Visión. A priori parece una buena decisión ya que es una referencia a los cómics. Pero en realidad es una cagada tremenda porque spoilea el final de la serie. Toda la trama va de Wanda descubriendo al final que es la Bruja Escarlata. Lo que llevábamos años esperando. Pues bien, en España desde el capítulo 1 te lo dicen con el título. Toma spoiler. Y hablando de spoilers, hubo una gran polémica con el actor de doblaje de Van Peters. Cogieron al mismo actor de doblaje que le puso voz en las pelis de Kiss Man. Muy bien, hasta aquí perfecto. Pero resulta que a él se le escapó el spoiler de que salía el personaje en uno de sus tweets. Así que decidieron castigarle redoblando todas sus frases con otro actor de doblaje. Y esa es la versión que distribuyeron oficialmente. Sí, sí. Abandonó a mi madre antes de que yo naciera. Lo conocí hace 10 años, pero no sabía qué era él. ¿El hermano perdido puede abrazar a su hermanita hasta estujarla o no? Esto tiene que ser una puta broma. O sea, hay por ahí una versión de WandaVision con la voz que corresponde a Quicksilver. Y deliberadamente jodieron la continuidad para castigarle por spoilear. Cuando ellos mismos son los que spoilean con el título de la serie. Es que esto ya es el colmo. O sea, haces las cosas bien y cuando ya lo has hecho decides cargártelo tú mismo. Es que es que... ¿Qué es esta mafia? ¿Qué es esto de castigar a actores de doblaje? ¿Qué más da el spoiler? Si al cabo de unos meses ya nadie se acordaría. Horrible. Cabe destacar también que Vision tuvo un cambio de voz en esta serie. Aunque sinceramente no se nota tanto y el nuevo actor de doblaje lo hace prácticamente igual. Pero bueno, es una curiosidad importante. Pasamos a No Way Home. Y aquí hay mucho que comentar. Como ya sabéis, hay muchos personajes clásicos que vuelven en la peli. Pues bien, todos, desde los seis villanos a los dos Spiderman hasta Dark Devil tienen la misma voz. Todos. A diferencia de otros doblajes como el latino que tuvieron que sustituir la voz de Tobey Maguire y también la de Matt Murdock, aquí todos han vuelto. Es una tarea titánica y es una delicia escuchar a tantos grandes actores de doblaje. No hay palabras para describir mi emoción. Sin embargo, ha habido una pequeña baja, el personaje de Happy. Después de tantas películas le cambian la voz. Es mi lapso barba. Me la dejé durante el lapso. Lapso barba. Me siento como un idiota. No vi que no eras feliz. No. Es divertido. Yo podría haber sido más divertido. Como podréis ver, tiene la voz de Rafael Calvo, el dios de los doblajes de Marvel. Pues esto para mí es una cagada gorda, ya que él dobla al otro amigo de Iron Man. Así que de cara a Armor Wars significa que o le vuelven a cambiar la voz o le pone voz a los dos pero dando entonaciones muy diferentes. La verdad es que ninguna suena muy bien. Además, para hacerlo más raro todavía, Rafael Calvo ya era de por sí la voz de Kingpin. Así que la escena en la que habla con Matt Murdock queda todavía más extraña. Si estuviera implicado. ¿Yo implicado? Le aconsejo un abogado. ¿Un abogado? Porque me están investigando. Creía que él quedaba... Han dicho que no había cargos. Pero hay algo más. Y es que por un lado, esta aparente cagada podría ser la mayor genialidad jamás vista. Ya que como muchos sabréis, esta escena es un homenaje a la película de Daredevil de 2003, donde Jon Favreau hacía de Foggy. Pues bien, en esa peli Rafael Calvo era el que le ponía voz. No sé si son hongos o algún tipo de defecto congénito, pero como tu abogado en este asunto, te aconsejo... ¿Podría ser esto entonces una forma de volver más grande la referencia? ¿Hacerla más épica para los fans de Daredevil? Nunca lo sabremos. Llegamos a Moon Knight. Y podemos ver como en España tuvieron el gran detalle de llamar al personaje Caballero Luna. Que es como siempre lo habían llamado aquí. Y ole, yo aplaudo la decisión. Viva España. Y de hecho, me voy dando cuenta de que cada vez son más nostálgicos con los nombres. Quintando excepciones como Spider-Man, están siguiendo las traducciones de toda la vida. A diferencia de hace unos años que preferían dejarlo en inglés directamente. Esto lo noté en las películas de Venom. El villano de la primera lo llamaron Riot. Ahí, en English. Pero en la secuela lo llamaron Matanza. Como siempre se había llamado aquí. Nada de Carnage, ni English. Y no os voy a engañar. Escuchar estos nombres nostálgicos me dan más fanservice que cualquier cameo en cualquier peli. Cabe destacar también que en esta serie, el protagonista tiene la voz de Guillermo Romero. Y este tío es Dios. Este máquina es además la voz de Star-Lord. La voz de Howard Stark en la serie de Agente Carter. La voz del Superman de Henry Cavill. Y la voz del Superman de Brandon Rowe. Vamos, la mitad de los superhéroes lo dobla él. ¡Ajá! Gracias por ver el video.